Y hablando de esa creación de Dios, vamos a remontarnos hasta tiempos antediluvianos, de los cuales ya estuvimos hablando hoy bastante. Pingüinos prehistóricos, les llaman así, de 100 kilos y la altura de una persona habitaron en Nueva Zelanda. Pues han encontrado restos de uno de estos tipos de pingüino, que podía estar midiendo 1 metro 65 centímetros. Y podía llegar a pesar, calculan esto, unos 100 kilos. A pesar de todo, ahora, con el paso de los años, los pingüinos, el mayor de ellos es el pingüino emperador, y mide 1 metro 22 centímetros aproximadamente y pesa 23 kilos. Lo curioso es que se han encontrado fósiles que aún van más allá de todo esto, hasta el punto de unos 2 metros de altura. Estamos hablando de animales gigantescos. Y una vez más, se constata que antes algo era distinto antes del diluvio, para que los animales, las especies botánicas también, tuvieran un tamaño muy superior al actual, incluidos también los seres humanos. Que tenéis dudas de eso, no sabéis mucho de qué va, entrad a ver los temas que presentamos, conocidos como el título, los antediluvianos. Vais a ver si esto cuadra o no, con la auténtica realidad, no con teorías evolutivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!